Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parece la verdad Bueno, ¿qué puedo hacer? Ahora reconozco mi arrastrado y un millón Hoy en marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocar esta enfermedad Hoy en marcho de ti, no lo vas a creer No me terminarán Hoy en marcho de ti, la vida está mal Hoy en marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quieres volar Así se termina Aquí se termina Si yo no lo he mostrado Me voy de tu vida Por él no te quiero Te doy la libertad Yo te voy en descenso A tu felicidad Te doy la libertad Yo no quisiera provocar de despedida Pues este de su brazo que trae esas cuenten a De no verme llorar Me voy a hacer la artesina Me voy a hacer la amada Y me gusta la cerebro Yo no quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Si yo no lo he mostrado Me duele tu vida Porque te quiero Le doy la libertad De que me desempoteca tu felicidad 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 Me he acostado a dejar los contactos que tengo Yo quiero enfrentar a mi altura Tu vacío que se va cayendo A querido araña y mi corona Que te ha salido voliendo Yo me llego de poco de agua Y también se volará la altura Y yo sé que me gusta un error Otra se dice que es pura de espiar Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas sé que como regal Es velo no llegar hasta el cielo Es que quieras ser hombre derecho Pues te enseña a mirar su nivel Sientala en todos los que es grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo es por presención Muchas gracias a ti de comores Porque saben que soy el lector A querido araña y mi corona Los que tengan salido volviendo Ay, que la 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 la